le meneo un poquito, un poquito le meneo para que agarre el saborcito y luego le voy a poner poquita más agua, más agua para que quede con caldito la sopa. Adriana, ¿quieres un pan? ¿Sí quieren un pan? Déjalo, voy a dárselos. A ver, hazte para allá un poquito. Pan, 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 pan. Miren este pan que yo compré, es pan que hacen los chinos, miren. A mí me encanta, a mí me encanta este pan. Miren mis niños también, ellos van a escoger uno. Wow, a ver, Junior, mi cachetito de bombola, ve tu pan, ay qué bonito, a ver Brianna, a ver Brianna, saluda a todos, hola. Sí, mi amor, ok, con cuidado, ok, no te vas ahogar. Hola, 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 hola. Sí, hola, hola, van bien contentos con su pan, van para ya, miren. Miren, aquí están ya las chuletas ahumadas, miren las chuletas ahumadas de puerco, yo, este, como todos los días digo, ay qué voy a hacer de comer, me pongo a pensar qué es lo que voy a estar haciendo de comer, cada día, cada día, cada día me pasa lo mismo, a ver qué voy a cocinar. Hola, hola, te gusta mucho saludar, te gusta mucho saludar, sí, te están, ¿quieres que te, sí, bye? Sí, ay, este lo vas a acabar, te lo di muy, muy grande, ¿verdad, papi? Sí. Está muy grande, te hubiera dado un pedecito nomás. No. ¿No? No, dice que no. Junior, mi cachetes, ay qué bonito, mi cachoro. Besitos, besitos, Junior, besitos, besitos. Besitos. Fíjense, les voy a platicar algo, lo que me sucedió el día de ayer. Yo fui a comprar este pan que les enseñé ahorita en el video y, y este, y me, y un pájaro estaba arriba del árbol, después de allí, este, yo este, me paré ahí abajo del árbol y fíjese lo que me sucedió, este, estaba, estaba allí yo ahí parada del árbol y ya después de allí me, me hizo, en mi pie me cayó una caca y, pero yo le digo, ay, dije, no, no puede ser.